Hola y bienvenidos a Contraplano. Los senadores Francisco Chauan, RN, y Lagos Weber, PPD, fueron apuntados por uso indebido de las tarjetas para benzina. Todo esto gracias a una investigación desarrollada por CITER por el indebido uso de las tarjetas financiadas con fondos públicos cargando benzina. En el caso del senador Chauan, su esposa cargó benzina en Concon, mientras él estaba en Santiago, y unos de sus vehículos fue abastecido mientras él estaba en la Araucanía en el cierre de la campaña del rechazo. Y por otro lado el senador Lagos Weber, en los registros aparece cargando benzina a alguien que no formaba ni forma parte de su equipo y que, a simple vista, tampoco está asociado al mundo político, quien cargó en la estación CEL de la Ruta 68, el cual fue asignado como gasto operacional. Pasemos a revisar parte de la investigación. Francisco Chauan es uno de los protagonistas del nuevo reporte del medio electrónico, investigación que involucra a su esposa, que según los registros figura cargando benzina con una tarjeta que tiene carácter de intransferible y que es financiada con fondos públicos. Chauan se defendió asegurando que se trató de un favor, debido a que al día siguiente debía salir de madrugada. No es el único episodio. En agosto su vehículo fue abastecido en Teno, Los Ángeles y Villarrica, mientras el senador, que por amenazas cuenta con vigilancia policial permanente, participaba en la campaña por el rechazo en Temuco. El director nacional de la PDI me llamó por teléfono para que no concurriera al lugar. Ese vehículo se devolvió desde Chillán, era una avanzada de la PDI, quienes cargaron benzina. Otro de los casos mencionados por CIPER es el del expresidente del Senado, Ricardo Lagos Weber. En junio de 2019 la tarjeta del parlamentario fue utilizada por una persona no identificada que no formaba ni formaba parte de su equipo, ni es miembro de su entorno familiar. No conozco la persona que aparece mencionada en el reportaje. Como pudimos notar, los senadores presentaron su defensa frente a las acusaciones. El senador Chauan dijo que fue un favor y que personas de la PDI cargaron benzina en el segundo caso, mientras que el senador Lagos Weber simplemente dijo que no conocía a la persona. Aunque hayan presentado su defensa, últimamente han salido más casos así, involucrando a diputados y sus familiares ocupando la tarjeta pagada con fondos públicos. Desde la Cámara mencionaron que es difícil controlar esto. ¿Crees que estarán diciendo la verdad? ¿Cuál es tu reacción frente a que se estén ocupando los fondos públicos de forma irregular? Te invitamos a opinar sobre el contenido de esta noticia. Déjanos tu comentario, nosotros lo agradecemos y no olvides suscribirte, compartir y darle me gusta, de esta manera, podemos llegar a más personas que tengan un excelente.